El presidente de Gambia ha acusado a potencias extranjeras de haber apoyado el intento de golpe de estado perpetrado el martes cuando se encontraba fuera del país. En su primera aparición, tras regresar del extranjero, Yahya Yahmeh explicó que no se puede hablar de golpe de estado ya que el ejército se mantuvo leal. También ha explicado que el ataque al palacio presidencial fue llevado a cabo por terroristas, dijo, formados en el extranjero. No se trata de un golpe de estado ya que el ataque fue perpetrado por disidentes basados en Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, ha dicho. Todas estas armas han sido fabricadas en Estados Unidos. A los líderes africanos les digo que luchen por defender los recursos de sus países en beneficio de sus pueblos. Yahya Yahmeh accedió hace dos décadas al poder tras un golpe de estado y desde entonces ha ganado cuatro elecciones consecutivas. ¡Gracias!